Música Acá estoy haciendo cámaras en este del Hotel de Uruguay en Natal Tengo mi auto allá afuera Allá afuera está mi auto Bajo una lluvia muy grande Pero no tengo problemas con mi auto, les explico por qué Porque anda cada vez mejor con el aceite Amale Acá está, Amale El aceite que importa respalda y distribuye nuestro amigo Atilio de Ximaco Así que con este aceite no tengo problema Arriba la suya Aquí está el Tata González en el lobby del hotel Estamos en el lobby del hotel de Uruguay Algunos pobres que salen a la gente que está aquí tranquila Estamos en donde tenemos que estar, con la celeste Está lloviendo mucho y ahí se ve la piscina Mucha lluvia, mucha lluvia aquí en Natal Sigo haciendo el programa, usted qué opina aquí, con la camarita celeste en la mano Y le voy a regalar al presidente del AUC un vale de R Balaguer, es una anónima con herramientas Lo que precise lo tiene con toda la línea neo de R Balaguer Así que lo puede usar Gracias por estar aquí, presidente Gracias por venir Espero que le sirva ¿Es de usar herramientas? Me vas a hacer trabajar Sí, exacto, vamos arriba Lluvia torrencial Soldados que cuidan frente al hotel Y los hinchas uruguayos que se empapan Para ver a los jugadores que pasan por ahí, por esos balcones Y los saludan a ellos Puta madre Me mojé todo, me quiero matar Me quiero matar Me ensopé, mirá No puedo creer No puedo creer Dios mío Me voy, me voy Todo por firmarlos a ellos Me voy Estoy todo ensopado Vamos arriba Mucho ¿Qué dice ahí? Mucho huevo, sí Pasado por agua Como fundiga de mis besos Y eso no se quita más Déjame hablarle También a tu silencio Porque así fue que te perdí Te perdí Como le jodé Una canción herida al viento Solo corazón ardiendo O aún peor Lo que es vivir La vida sin ti Yo estuve El día Que Nico Trancó con la cabeza Que Palito no quiso salir Y que Lucho volvió de una operación En 28 días Y eso lo cobré Yo estuve Fue esta la hora de vuelo ¿En qué lugar de la tribuna Estará mañana El hincha uruguay Que no tiene Oscar? Estoy seguro que lo voy a encontrar Sí, sí A Iván yo lo encuentro Al hincha uruguay Que no tiene Oscar Lo encuentro yo ¿Saben por qué? Porque yo sé Encontrarlo Si lo encontró en Moscú ¿Se acuerdan? A ver, fijate Oriental es la patria La tumba Libertad, la gloria, el reír Vamos, Celeste Vamos, Uruguay Uruguay, carajo Uruguay, campeones Cámara Cámara Ceresta Acá en el centro de prensa Sergio ¿Qué? Hola ¿Todo bien? Yo bien ¿Qué pasa? Pues, te veo tomando un refresco Y yo estoy con... No, no Yo estoy tomando refresco Y voy a seguir tomando... Mi almuerzo Te recomiendo Mi almuerzo Me parece muy bien Porque tenés que cuidarte Y pará Te presento a mi cena ¿Estás bien? El colesterol es bueno Escuchame Yo te voy a explicar algo Sí ¿Mañana? Sí Uruguay, Italia Sí La previa es tuya Está anunciado lluvia, además Te pido que estés alrededor del estadio Todos los hinchas que llegan son tuyos Afuera Afuera, sí Pero si llueve No, lo que pasa Te explico Yo no puedo trabajar mañana Porque yo no sé a qué hora llego Porque me dieron hora para masajes Y para... Viste, esos masajes con piedras Calientas ¿En dónde? En el 5 estrechas que estoy yo Es un 6 Te diría ¿Un 6 qué? Es 3 ¿Entre el 1 y el 10? No, no, no El 5 es el máximo Yo tengo casi que es un 6 ¿6 estrechas? Sí ¿No te hacen masajes? ¿Tenés masajes con piedras? Hay cama Hay cama Sí, sí, claro Hay cama Vamos a no ver cama ¿Y ducha? No, pero yo te digo No, lo que te quiero explicar Yo voy a llegar tarde Casi sobre la hora del partido Yo voy a la previa solo Ahí, exacto Bajo lluvia Bajo lluvia Sí, sí Todos los hinchas Y después que empezó el partido Si querés y salgo en la cámara No, no, no Yo te voy a pedir algo Si vos ves Que hay muchos uruguayos Que vino sin entrada Y eso Quedate afuera con ellos ¿Entendés? ¿Y si miro el partido? No, no vale la pena Ya voy a estar yo en el partido Ah, en el partido En el partido estoy yo En el partido estoy yo Yo llevo después los masajes Yo, yo El partido lo registras vos El partido estoy yo Yo me quedo afuera Pero yo tengo entrada No, pero quédate afuera Que hay muchos uruguayos Sin entrada Te quedás ahí con él No creo, no creo Que podés tener problemas Con la justicia No me gustaría verte con problemas Yo quiero lo mejor para vos Yo quiero lo mejor para vos No, si vos me estás cuidando Lo mejor para vos Gracias, gracias Gracias, Rafa Sí, está Te va a ser bien, eh Te va a ser bien Me encanta estar con los bajos Me encanta Esto, amigos son los amigos Gracias, Rafa Gracias, gracias Estoy muy agradecido Por todo lo que me da Un saludo grande a la gente de Balaguer Con sus herramientas industriales Neo Calidad, tecnología, innovación Importa y respalda R Balaguer Sociedad Anónima Con sus productos Neo Un abrazo para los amigos de Hyundai Transporte oficial De la Copa del Mundo Ya sabés Hyundai Fido Car Nos recuerda Que solo Hyundai supera Hyundai Lo que logra Uruguay Marta Italia Marta Italia ¡Uruguay! 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 ¡Muchas ofensas! ¡Muchas ofensas! Para nosotros la final del mundo Otra, eh Una más Ya acostumbrados a ganar o morir A seguir o irnos ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Nada Brasil! ¡Brasil! ¡Ni Brasil! ¡Ni Italia! ¡Ni Inglaterra! ¡Ni los que se cruzan! ¡Ni Costa Rica! ¡Ni nadie! ¡Hoy! ¡Solo Uruguay! ¡Porque al hacer este ¡La sigo a dónde va! ¡De Deutschland! ¡De Deutschland! ¡De Deutschland! ¡De Deutschland! ¡De Deutschland! ¡De Deutschland! ¡No Deutschland! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos! Me dijeron Venimos de Uruguay Bueno, yo también vengo de Uruguay No, 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 no De Dubái Dubái, exactamente Ya adoptaste una onda jeque Un poquito Y además estoy perdiendo los años Ahora estoy saliendo la barba dálmata ¿Cómo salió el dálmata? ¿Cómo de Dubái? De Dubái, sí Los dos vivimos en Dubái Tenemos un trabajo Y mirá el tatuaje que metiste Porque lo otro es pintura Pero esto es tatuaje Otra vez, no te preocupes No traves Este va adentro Este va adentro Están laburando allá ¿Y se vinieron? Estamos trabajando allá ¿Qué dijeron vos? Ya venimos Dijimos, bueno Fuimos a comprar cigarros No había fósforo Entonces vamos a pedir Que esto no se retransmita en Dubái Por favor, que quede trancado Señor Jeque Que está en su hotel Siete estrellas en Dubái Los muchachos están trabajando Un saludo a la Zunga Celeste Por favor Como ves, señor jefe Muy seriamente La Zunga Celeste Muchas gracias Vamos a ir a Uruguay Vamos a ir a Rafa Pablito, un amigo de Pando Y bueno, era hora, ¿no? Estamos entre rejas Sí, me parece que Ya duraste varios días en Brasil Ya hace como dos semanas que estás Y un poco La justicia tarda, pero llega ¿Pero quizás algo? Sí, que me traigan Un poco de whisky Ah, tranquilo, está El whisky me dijeron Mi hijo médico La garganta te está haciendo bárbaro ¿Cómo estás pasando? O sea que es frío que ha sacado Es horrible, ¿no? No hay playa No, no, no No hay boliche Es el peor mundial que uno se puede imaginar No volvés a Pando Yo ya estoy pensando seriamente En vivir definitivamente en Brasil ¡O más grande en un mundo! Saludos para la familia El primer testimonio entre rejas Ustedes vieron la carita y el nivel de los que entran acá Alfombra roja VIP Nosotros de VIP Obviamente no tenemos nada Pero vamos Vamos a meternos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está Vemos cómo pasamos Vemos cómo pasamos Ahí llego a entrar, chelo ¿Sabés cómo te dejo tirado? ¿Sabés cómo? Nos vamos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? A ver, a ver Por acá Por acá Está Hasta acá creo que llega ¿Acá? A ver No No, no Mirá 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 No, no No, no Ah Nada Por el otro lado Está Marchamos ¿Y si pasaba? ¿Y si pasaba? ¿Cómo deben estar esos canapés? Esos saladitos Esa etiqueta celeste de haber Todo ahí adentro Pero está Nosotros Unos pichis con el pueblo Vamos Ahí están los nuestros Mirá Esta era la hinchada que teníamos nosotros ¿Qué nos van a dejar entrar al VIP? Mirá Mirá los ñeris que trajimos ¡Uno va nomás! ¡Uno! ¡Urube! ¡Urube ¿Que hay que dar? ¡Urube! ¿Estamos arriba, Urube? ¡Gracias!